El timo es un órgano clave para tu sistema inmune. El timo es un pequeño órgano ubicado detrás del esternón y delante del corazón. Es fundamental durante la infancia y adolescencia porque entrena a los linfocitos T, las células que defenderán tu cuerpo de virus, bacterias y células anormales. Piénsalo como una escuela militar para tus defensas. Lo curioso es que empieza a encogerse después de la pubertad. A los 60 años puede haberse convertido casi en grasa, pero su legado en el sistema inmune dura toda la vida. En los niños es grande y activo. En los adultos es pequeño y casi inactivo, pero fue clave para tu inmunidad, un órgano que marca tu defensa sin que lo notes y luego se esconde. Tres formas de apoyar tu sistema inmune tras la etapa del timo. 1. Aliméntate con frutas y verduras ricas en antioxidantes, como cítricos, zanahoria y brócoli. 2. Haz ejercicio regular. Estimula la producción y activación de células inmunes. 3. Evita el estrés crónico, que puede debilitar tu defensa interna. Aunque el timo se reduzca, tu salud depende de cómo sigues cuidando tu inmunidad. ¿Te imaginabas que hay un órgano que te protege y luego desaparece? Si aprendiste algo nuevo, dale like, suscríbete para conocer los secretos ocultos de tu cuerpo y comenta qué parte del cuerpo te gustaría entender mejor. Por último, antes de culminar el video, te dejo tres cosas que quizás no sabías del timo. 1. El timo recibe su nombre del griego timos, que significa energía vital o espíritu. 2. Sin timo, el cuerpo no puede formar linfocitos T maduros. 3. Los trasplantes de timo aún están en investigación para tratar inmunodeficiencias severas. Hemos llegado al final del video. No se pierdan el próximo. No se pierdan el próximo.